Desde la gracia, el 1010, rap senza límites, es el men's critic. Nunca te rindas y crees en tus sueños, aunque sean pequeños, tú echa el empeño. Cree en ti misma, sabes que tú puedes, si te esfuerzas consigues lo que quieres. Y que no te importe lo que digan los demás, cree en ti misma y afronta los problemas. Cura las insultos y las críticas ajenas, haz tu fuego de lo que te quema. Esto es un poco motivación, superación, lucha, rendivigación a nuestra manera. Pon atención, es un sermón, es un temor. Dejen de reyes y haciendo diferencias. El mundo y la presa porque solo molesta, antes de hablar tu palabra pensada. Por oreja nuestro cantar de fiesta, personas fuertes, conscientes y diversas. Sus palabras tienen peso, tienen resto, una vida, un universo. Quiero aprender a confiar en ti, para contarte lo que llevo en mí. Tenerte cerca cuando lo necesite, a por lo mudo, aunque el resto no es triste. Con el gol de Pierre, solo por ser mujer, respetarse, empoderarse, es crecer. Con la alegría, con el dolor, con el perdón, ya nunca más, te temer a ser yo. Compasión y gestión de las emociones, aceptación, afrontación de mis errores. De todos los géneros, de todos los colores, experiencia emocional, cuida tus valores. Que compartir y recibir sean tus galones. Nunca te brindas y creen tus sueños, aunque sean pequeños, tú echa el empeño. Cree en ti misma, sabes que tú puedes. Si te devuelvas, consigues lo que quieres. Que no te importe lo que digan los demás. Cree en ti misma y afronta los problemas. No las insultos y las críticas ajenas. Haz fuego de lo que te quema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!